El gobernador regional interino de Kursk, Alexei Smirnov, afirmó que un civil murió y 13 más resultaron heridos cuando Ucrania bombardeó la parte sur de la región. Esto se produce después de que los canales rusos de Telegram afirmarán que Ucrania había enviado alrededor de 100 tropas en una misión de sabotaje y reconocimiento con equipo pesado. Ucrania y Rusia disputan quién tiene el control de la frontera en la región de Kursk, que limita con la región nororiental de Sumy en Ucrania.